La monja reaparece para el primer lugar Esta noche de demonios será lo mejor que hay Estarás aterrada y olvidada para siempre En ese profundo pozo te destrozo y ya no vienes Tienes problemas mentales letal Ya nada te salva de tu gran final Tu padre un sacerdote que ni ciego te quería Y tu madre solo es víctima de tu maldita pira Escucha bien Samara, ya estamos cara a cara No pienso perder mi tiempo esperando tu llamada Aparezco detrás tuyo de un susto, quedas marcada Antes tu era la asesina y ahora yo soy quien te mata Callada te quedas con mi gran poder Controlo tu mente sin que puedas ver Las cosas que hago incluyo a Anabel Que se siente que un demonio se siente metálogo a ver Samara llega con estilo más bueno Como una cobra que te suelta el veneno Vas a quedar sumergida en keroseno Tu rap como tu pelita rellena de relleno No me toques, no me toques yo te voy a partir Esta mujer esta trabada pues no puede fluir Tu comenzaste el encuentro y mejor voy a reir Porque escuchaste mi llamada ya no podrás huir Como vos lo mencionaste ahora estamos cara a cara Pero tu historia es la mía la verdad no se compara No has pasado de ser la película más esperada Si era aquella que dejó a la gente muy decepcionada Yo lo siento yo lo siento tu futuro se ve oscuro Vas a quedar destrozada mutilada te lo juro Quisieron hacer lo mejor de lo mejor no se pudo A una monja poseída le salió mal el conjuro Samara, Samara no puede entender Lo que es un conjuro de alto nivel Lárgate niñita deja que esta vez Te cuelguen la llamada para que sigas de pie Sangrarás como nadie nunca lo hizo antes Tu historia es un desastre que no hay solución Te dejo en jaque mate respalda tu ataque Antes que remate tu final que doy Balak mi nombre recuérdalo bien Todo tu pelo lo enrollo en un tren Tienes parodias que te quedan bien Pero lo malo de eso es que tuviste que nacer Estarás acabada en un dos por tres Termino tu historia con destino cruel Ya paso tu tiempo de ser Rapunzel Lo único que tu salpicas es el agua al caer Yo salpico toda el agua al caer Tu salpicarás sangre solo por ver Que tenías una oportunidad de vencer Ya te diste cuenta que jamás lo vas a hacer Vas a perder, tu vas a perder Esta mujer iota no me llega ni a la suela de pie Que eres pala que el demonio ya le jade joder Quíteme esta escoria, tráiganme a que lucifre Ya nadie podrá detener esta TNT que viene Y quizás queme todo lo que puede ver en cuanto suene Te conviene que envenene tu placer Porque contiene un alto género engañarte con tu ser Llamas la batalla para que se hagas a ver Las mejores películas que se hayan podido ver Estaremos en la cima que se ríe en este día La monja será quien siga mientras otro se termina Esto no termina y nunca terminará Samara en aquel pozo en la que te exterminará Parala el video y las llamadas se saldrán Pero tú a esta vida ya no volverás jamás Más, más, más